¿Cómo les parece que hoy estaba presentando mi declaración de renta en la plataforma de la DIAN y después de intentar en tres navegadores diferentes y que me salieran un montón de errores? No lo pude hacer. De hecho tuve que pedir soporte a Tributi, que es el app que uso para hacer mi declaración de renta para que ellos me ayudaran, me tocó pasarles mi contraseña y después de un proceso ni siquiera supe cómo lo lograron hacer. Entonces me quedé pensando, ¿qué debería hacer la DIAN para mejorar su plataforma? ¿En qué debería gastar la DIAN nuestros impuestos? Yo soy Cesaros y eso es un podcast de tecnología. Iba a comenzar hablando de los errores técnicos, pero lo primero que creo que deberían hacer es tener un chat en vivo, al menos en la plataforma web. Un chat en el que me conteste una persona, no un bot, porque los bots funcionan cuando hay buena documentación. Una persona que me dé soporte cuando yo esté embalado con alguna cosa que esté haciendo. Eso les va a permitir encontrar los principales puntos de valor de los usuarios. ¿Dónde y en qué procesos los usuarios están quedando cortos? Una plataforma como Intercom les podría ayudar muchísimo a hacer esto más fácil. Mi problema principal con la plataforma de la DIAN realmente es que la interfaz cambia cada que yo le doy clic a un botón. Yo le doy clic aquí y me cambia totalmente los colores, los botones, me cambia todo el lugar. ¿Cómo se soluciona esto? Teniendo un sistema de diseño. Un sistema de diseño define la comunicación de las interfaces de usuario de una compañía. Es decir, que define cuáles son los colores, las fuentes, los espaciados, cómo se organiza la información en una interfaz de usuario. ¿Para qué? Para que no importa si yo estoy en la pantalla A, la pantalla B, si yo estoy en el navegador, si yo estoy en el celular. La experiencia sea la misma o sea muy similar e igual de buena en todas las plataformas. Lo podemos ver, por ejemplo, con los productos de Google. Gmail, Google Drive y Google Maps tienen los mismos colores, más o menos el mismo lenguaje visual y funcionan más o menos de manera similar en las diferentes plataformas. No me quiero extender mucho de esto porque sistemas de diseño me gustan mucho y podría hablar toda la noche de eso. Pero hay un artículo de Airbnb buenísimo sobre cómo ellos construyeron su sistema de diseño. Y hay un sistema de diseño open source que se llama Ant Design que uno lo puede comenzar a utilizar en sus proyectos de una sola. Incluso la DIAN podría comenzar a utilizarlo. Mientras se hace el sistema de diseño, se debería hacer paralelamente un proceso de Cuba extenso para desactivar lo que no esté funcionando. Es que si no se han dado cuenta, hay botones en esa plataforma que llevan a un error 500, un error de servidor. Y eso lo que muestra es una tira de código inentendible que para un usuario, pues, lo único que hace es frustrante y seguramente va a cerrar la pestaña. Y no va a terminar de hacer el proceso que se estaba haciendo. Entonces, tenemos que eliminar esos elementos donde no estén funcionando o darnos cuenta, si son críticos, ir a solucionarlos. Otra cosa que seguramente nos vamos a dar cuenta con el proceso de Cuba es que hay un montón de tecnologías arcaicas. Tenemos Angular 1, tenemos jQuery viejo, tenemos applets de Java que se usaron en los 90. Por mencionar el más famoso, la actualización del root todavía funciona con Flash. Eso significa que yo no puedo actualizar el root ni desde mi teléfono, ni desde mi tablet. Si yo voy y me compro un computador en este momento, lo prendo y voy a actualizar el root, no lo puedo hacer. Entonces, es importante encontrar cuáles son todas estas tecnologías arcaicas y empezar a pagar esa deuda técnica. Flash y Java son los primeros que tienen que salir. Sin mencionar que la plataforma tiene muchísimos errores técnicos. Voy a mencionar dos que encontré hoy, escarpando un poquito. La plataforma para subir la declaración de renta, el módulo para subir la declaración de renta, tiene Angular corriendo en modo de desarrollo. Eso quiere decir que en cualquier momento esa vaina se va a estallar. O que alguien con conocimiento técnico pueda entrar y modificar cosas adentro del código. Otra cosa que hace, por ejemplo, es que imprime el token de acceso en la consola. Sale allí, clarito, que uno lo puede copiar y pegar y hacer con él lo que se le dé la gana. Entonces, esas cosas también hay que cuidarlas y hay que mirar en dónde están fallando para solucionarlas. A mí me parece que es momento de que la DIAN se tome en serio las plataformas digitales como solución para los trámites de las personas. Porque es que no tiene sentido que a mí me toque pagarle a terceros por algo que yo puedo hacer desde mi casa. Porque es que para eso pagamos impuestos, para poder hacer mi declaración de renta en Google Chrome. Y bueno, si tienen otras ideas, quejas y reclamos de qué debería hacer la DIAN con su plataforma digital, me pueden encontrar en Twitter como arroba no soy cesaros, para que discutamos todo el asunto. Gracias por escuchar.